Eso que tú hiciste conmigo, yo no te lo perdono Mira, yo soy muy feliz siempre de hacer canciones para las mujeres, no solo porque soy mujer, entonces siento lo que sienten, sino porque cada que me siento a componer ellas son mi mayor inspiración, o nosotras, más bien. Y esta canción es un grito a la libertad, yo digo que es un grito de libertad, más bien, cuando ya estás lista, despojada de rencores o de odios o de dependencias, puedes decir, ya no más. Hay una frase en esta canción que a mí me gusta mucho y es, aguanta callado como yo aguanté. Yo pienso en todas esas mujeres que aguantan calladas y me duele el corazón. Hay mucha mujer en silencio soportando golpes, cosas verbales, ¿no? Y a mí me muero del dolor que su corazón no las invite a defenderse, a sentirse que todo lo merecen, que son capaces solas, que no se merecen nada de ese daño. Así que me encanta dar estas canciones, hacer estas canciones para que las mujeres se empoderen y las canten. Total, y en la industria a nivel latinoamericano es una mujer muy singular, una artista muy singular, una de las únicas raperas que tenemos, pero que además tiene todo ese carácter para hacer letras con sentido, con contenido, que son sentidas desde el corazón y que cualquier mujer que las cante también se puede identificar con ellas. Ella es una mujer tenaz, es una mujer que ha luchado por su carrera, que ha tenido una carrera difícil desde chiquita, llegar a su sueño no ha sido fácil y que se defiende también como mujer. Así que tenemos esa misma inclinación a que nuestras letras sean en defensa de la mujer, de su dignidad. Así que ha sido un placer trabajar con ella porque además es una persona súper dulce, ahí donde la ven toda ruda. La verdad que Fari tiene un corazón hermoso y ha sido un placer trabajar con ella. Yo sí creo que la música invita a reflexionar, pero sobre todo une corazones, une intenciones, genera fuerza. Cuando nos unimos las mujeres, yo siempre hablo que lo que nos falta a las mujeres es unirnos más las unas con las otras. El día en que todas nos demos la mano y pensemos en la otra como en uno, no como competencia, sino como aliada, como amiga, ese día vamos a ser mucho más fuertes y la música nos invita a darnos las manos, cantar juntas, a ser aliadas, a sentirnos en un mismo lado del ring, ¿sabes? Así que sí creo que la música puede transformar corazones y transformar realidades y generar conciencia. A toda mi gente de Saga Live, soy Fanny Lu y no les traigo un sencillo, les traigo dos cosas bonitas y te quedaste solo. Espero que estas dos canciones sigan uniendo nuestros corazones y sigan dándome ese cariño tan lindo que siempre me han dado. A México un beso muy especial. Los quiero.